Bien difícil. Oigan amigos, entonces bueno, al inicio me spoilearon un poco que viene, puede venir algo de Jumbo nuevo, ¿no? Sí, 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 estamos empezando a ver canciones y a calar ahí esto que podría ser el inicio de un nuevo álbum, pero hemos platicado, la verdad es que te voy a decir qué es lo que queremos Flip y yo, que puede suceder y que se va a sentir muy natural para los cinco, creemos que si sacamos un par de canciones muy puntuales y muy buenas, va a dar pie a sacar un par igual de buenas o mejores y esas, al sumar cuatro, se puedan convertir en seis y estar como, primero que nada, como muy convencidos y muy orgullosos de ese nuevo sonido de Jumbo, que es transición de 2024 a 2025 y si en el 2025 esas canciones terminan completando o armando un buen set de 11 o 12 o las canciones que sean, pues haremos el álbum completo, o sea, no es como que tenemos esta obligación o este deadline de decir tiene que entregarse un disco para tal semana, no, o sea, realmente preferimos que esté muy bien, muy sólido lo que es lo que está sonando y cómo se está sintiendo para nosotros para poder, obviamente, ir a defenderlo y a tocarlo en vivo. Solo, por favor, no dejen de hacer música. No, no. Si quieren saquen sencillos. No, estoy seguro. No dejen de hacer ruedas. Y espero que al público también le guste mucho, este, pero ha sido, pues sí, o sea, ha sido complicado también después de una pausa tan abrupta con lo de la pandemia, continuar con la carrera, pero ahora sí se siente un inicio de un capítulo donde ya cerramos lo de los 25 y empieza algo nuevo. No, no, no.